Bailando por Sevillana Lo conocí en el rocío Bailando por Sevillana Bailando por Sevillana Y entre medio del gentío Se cruzaron las miradas Y sentí un escalofrío Cuando a bailar me sacaba Baila, baila, báilame Baila, báilame Báilame De la primera a la cuarta Y nunca te olvidaré En la segunda me dijo Que se estaba enamorando Que se estaba enamorando En la segunda me dijo que se estaba enamorando En la segunda me dijo que se estaba enamorando Que se estaba enamorando Y a la Virgen del Rocío mil gracias le estaba dando Por habernos conocido, por estar juntos bailando Baila, baila, báilame, baila, báilame Báilame de la primera a la cuarta y nunca te olvidaré Que no se acabe este sueño, que no se rompa la magia Que no se rompa la magia, que no se acabe este sueño Que no se rompa la magia, que no se acabe este sueño Que no se rompa la magia, que no se rompa la magia Blanca paloma del cielo, ilumina nuestras almas Y fundenos con tu velo en esta bendita danza Baila, 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 báilame, baila, báilame Báilame de la primera a la cuarta y nunca te olvidaré Cuando sonaba la cuarta, mi corazón palpitaba Mi corazón palpitaba Cuando sonaba la cuarta, mi corazón palpitaba Cuando sonaba la cuarta, mi corazón palpitaba Mi corazón palpitaba Y a la Virgen le pedía Que nunca se terminara Que de pena moriría Si conmigo no bailaba Baila, baila, báilame Baila, báilame Báilame de la primera a la cuarta Y nunca te olvidaré